There's no place I'd rather be De todos los pinches DLCs Pero bueno, vamos a empezar ya con este desmadre Estamos en vivo, estamos en Twitch porque se lo están perdiendo Cuando ustedes estén viendo esto señores, lo único que tienen que empezar es Y ven, por qué demonios no te estoy viendo en vivo en Twitch Para las personitas que están aquí en Twitch, muchísimas gracias a las que me están acompañando Y bueno, este va a ser el primer mapa señores En lo que quiero hacer es rochar la caja Que de hecho, ¿dónde está? ¿O qué está? Para allá Supongo que me tengo que ir por allá Vamos a rochar la caja, porque ¿saben qué quiero? Quiero mi pipí, es Sage Papu, quiero la pipí Así que bueno, vamos a intentar hacerlo Todo lo más rápido posible, a la mierda El puto mapa, no vamos a investigar nada No quiero perder tiempo, quiero ir directo A la pipí, a ver, muérete, muérete Muérete, 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 sholo, shing smile Aquí, así que bueno, chavos Vamos a ver, vamos a agarrar el curveball porque No quiero pelear desde el inicio Vamos a agarrar esto A ver, Treyarch tuvo la oportunidad Señores, de aprender con Setsu Manoshima Que odiamos los mapas con 8000 puertas, así que Por favor, Treyarch Dime que no la... Señores, vean este... ¡Oh! ¡Mira ese dragoncito! ¡Qué bonito está! Ok, lapiditas, interesante ¿Por qué la lapidita? ¡Oh! ¡Mira! Pero aquí están los challenges, chavelo A ver, adquiere un huevo dragón Dice, sobrevivir cuatro ruedas completas con sus vidas en el criadero Y... ¡Mate! Y son mis... No sé, no sé qué No importa Luego veamos qué es eso Luego veamos los challenges, señores Aquí no nos importan los challenges Lo que nos importa es conseguir la pipí Ok, quitamos, evadimos estos Supongo que el camino es por acá Sí, supongo que sí es por acá A ver si puede reparar esta barrera Vamos a repararla Ok, ya no tengo munición Esto es un poquito malo Nos estamos arriesgando a irnos sin munición Pero... ¡Uy! ¿Esto es un pantano? Oh, no, pero sí puedo correr Sí puedo correr Ok, llegué al mismo punto A ver Para el monte de demonios tengo que ir Ok, supongo que para acá no Ok, estoy... Este mapa... No saben qué O sea, definitivamente no No sé de dónde tengo que ir No sé de dónde tengo que ir ¿Es para acá? Oh, Dios... ¡Uy! ¿Esto es un dragón? Oh, Dios mío Este es un dragón No mames Esto es un dragón GG Tiro su render el dragoncillo A ver, ¿para dónde nos tenemos que ir? A ver, ¿para acá? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Belinsky Square, ok Señores, ¿para dónde nos tenemos que ir? ¿Alguien demonios sabe para dónde nos tenemos que ir? No, obviamente no No lo sé Si me están viendo Y ustedes supongo que dirán Heben, o sea Es neta que nos preguntas eso Te estamos viendo jugar Estás teniendo tu primer intento Acabo de salir el mapa Heben Y nos quieres preguntar ¿Por dónde nos vamos? Ok A por el efecto de la thunder Y la rego No lo sé La verdad es que no sé Pero ok Creo que por acá hay algo Por acá hay algo Ok, acá está Oh, había un letrerito que decía 935 Heben ¿Por qué estás tan bruto? Department Store Ok, supongo que es por acá ¿Suena algo? ¿Suena algo? ¿Suena algo? Ok Las botellas de vodka Botellito de vodka Señores La botella de vodka Es para activar La canción random De este nuevo mapa Que de hecho De hecho no he escuchado O sea, vi que ya la subieron ¿Qué es esta cosa? No lo sé ¿Qué es esta cosa? Pero bueno Vi que ya subieron la canción De Kami Sherwood Subió la canción Para este mapa La verdad Esperemos que esté buena Ni siquiera tuve la oportunidad De escucharla Simplemente Vi que le dieron like Y dije Oh Dios mío Le voy a dar like Ok, vamos para arriba A ver qué encontramos Ojo Nos encontramos En segundo piso Ay, en serio No me digas A ver, vamos por acá Vamos a ver La caja La caja Si no estoy mal Estaba pues para acá Entonces vamos a ver Si hay alguna forma De ir por acá O una puerta por acá No tenemos puertas por acá Tiene que haber Ok, Juggernaut Juggernaut Ya te encontré Oh Dios Dios mío Ok Juggernaut Está fácil de conseguir Solo espero que para llegar A la electricidad No tengas que darle 80 mil vueltas Al puto mapa Vamos a conseguir putos Vamos, vamos Vamos a dejar a este Ok Oh Robot of the giant Robot of the giant Señores Confirmed Los mundos se conectan Todo está conectado Ok, vamos a ver No sé si agarró un chicle Desperdiciar puntos Para agarrar un chicle No, saben que no Definitivamente Estoy en la búsqueda De la pipi Que épico Muchísimas gracias Muchas, muchas, muchas Muchas gracias Así que bueno Vamos a ver Por donde nos vamos No estoy aprendiendo Nada del mapa Solamente sé que estoy Avanzando Y avanzando Y avanzando Ok, supongo que Oh, la electricidad Para allá En la armería Ok, armería Interesante Ok, antes de la ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué? Levelation plates Chuck R Ok, creo que con esto Podemos armar Ok, el brazo Biónico Bien, bien fumado Ok, supongo que sí Oh, Dios mío Y también podemos ir por acá Pero si supongo Que la caja La vimos por acá La caja debe estar Para acá Así que vamos a abrirla Oh, Dios mío Oh, Dios mío Oh, Dios mío ¿Es en serio? ¿No aprendiste Estrellas de Setsubonoshima? Una puerta Al lado de otra puerta No me hagas Oh, sí, miga Wonder Fist Wonder Fist Vamos a ir por acá Ok, necesitamos activar La electricidad por acá Sí, creo que por acá no es Y por acá ¿Qué tenemos? Uh, la caja Sí, la caja La caja Llegamos a la caja Supply Depot Ok, este Supply Depot No sé para qué sea Pero bueno Necesitamos activar la electricidad Y esperemos Si subimos un poco más No sé si está la electricidad De casualidad por acá Ok, este es la armería ¿Qué es esto? Uno, dos, tres No sé qué es esto Pero al parecer puede servir para algo Vámonos, vámonos Ok Sí, supongo que por acá Nos lleva a algún lado No sé para dónde nos lleve Pero eso es como que un elevador Sí, es un montacargas ¿Algún lugar nos ha de llevar? Supongo que A la electricidad, ¿no? Porque si no Si no está abierto ¿Cómo llevamos? Vámonos, vámonos No sé de parte de quién está Es Nicolai Es Nicolai Estamos escuchando a Nicolai No, es cierto Qué hermoso Qué hermoso Vamos a ver Oh Dios, no me acasen para la caja No me acasen para la caja Demonios, demonios, demonios Es que Niño gringo Niño gringo Niño gringo Niño gringo No, no, no Shit, shit Pi, 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 pi No, es en serio Uy, estoy rojo Estoy rojo Ok, MX Garand MX Garand Bueno, no está nada mal Pero No es lo que buscábamos ¿Es en serio que no puedo recargarla? Treyarch Estoy en zombies No hay multiplayer, hijo Estoy en zombies, Treyarch No, no, no me voy a ir de acá O sea, a mí me vale A mí me vale el mapa Me vale el mapa Quiero la pipi Quiero la bendita pipi Dame la pipi Por favor Dios La vi, la vi No, ¿por qué me haces esto? Estaba ya la pipi Dios, Dios Es en serio O sea, ¿vieron qué troll por la caja? Pasó tres veces La bendita caja Tres veces pasó La pipi en la caja Ok Vamos, muérete, muérete, muérete Muérete Véngase, véngase Vámonos Vamos, vamos Pipi 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 Oh, Dios ¿Por qué? Oh Bueno Vamos a tratar de hacer algo ya en el mapa Vamos a esperar un ratito Cuidado que estén ganando por las partes externas del mapa No me tiré Ok, no me dirás Son spoilers Pero simplemente Tengo que tener cuidado Muchas gracias, Juanito Nos dicen los de fondo ¿Qué chingón escuchan los dragones? La neta es que sí Se escucha bien chingón Cómo estaba volando O sea, el alerteo del dragón Se escucha muy Muy genial Pero bueno Vamos, vamos a ver Vamos a ver Si podemos encontrar algo por acá A ver Nada, nada, nada Supongo que tengo que ir por acá No sé Me suena a third floor O sea, no sé por qué tengo que ir al tercer piso Algo Algo voy a hacer en el tercer piso Lo sé Lo presiento Ah, mira, podemos reparar esta Bien, 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 bien Ya desperdicié bastantes puntos Eso es Es un poco bueno Y un poco malo Porque ya pude haber abierto Un minuto ¿Es una MG? Sí, es una MG O sea Es una MG 42, ¿no? ¿Qué hace acá? ¿La metió Treyarch? ¿O simplemente Es un easter egg? Supongo que es un easter egg De los antiguitos Ok Belinsky Square Estamos en el cuadro ¿Es en serio? Estaba en la armería O sea Y no estaba la electricidad allá A ver Yo vine de acá Y no vi la electricidad La puerta que me llevaba la electricidad ¡Ja, ja! Bravo, dragón Coma ¡Ja, ja! ¡Ay, Jibben! ¿No viste este puto letero, Jibben? Es en serio Que estoy bien pinche ciego Ok No pasa nada No pasa nada Así se aprende Así conocemos el mapa Vamos 1,200 1,200 1,250 No nos conseguimos 1,250 Solo te diré Que para el easter egg Primero debes Ok, no Ok, no No te preocupes, Crazy No te preocupes Chavos Si no se han suscrito Si no han dado follow Aprételo en este momento Para que tengan Toda la emoción Toda la cobertura De Iba así Chavos Ay, que verga Me pasó Hizo corto circuito Mi cerebro Por dos segundos Pero No pasa nada No pasa nada A ver Todo el mundo puede Comerir errores, ¿no? ¿Saben qué? Me he dado cuenta que Casi todo se puede reparar O sea Este es un mapa Bien hecho Gracias Ahora sí Oh, Dios mío Qué sexy Sonó esa puerta Qué sexy Sonó Ahora ¿Dónde está la electricidad? Ok Eh, para acá Tiene que estar para acá No sé qué dice eso Pero pues Puñas, Cholo Puñas Oh, yes Oh, damn Vamos a ver No, no quiero eso A ver, a ver, a ver ¿La electricidad no está acá? No, no está acá No la tenemos por acá Ok, cuidado Tenemos que tener cuidado Con eso Porque Casi la cago Ok, casi Y la cago Pero no pasa nada Tenemos la manowar Ok, acá no está la electricidad ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde está la palanca? O sea, veo que caen las chispitas Pero No la veo Ok, antes de activar la corriente Esto no es la corriente Por acá Por acá Tampoco Está la corriente No Ok, qué es esto Tampoco es A ver Puedo dedicarse a un crawler Definitivamente Eh, si no No se puede hacer nada Mucho ¡Crawler! 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 Eso es todo Pero No tan rápido, hijo No tan rápido Ah, bueno Si es un poquito rápido No nos va a estar molestando tanto Ok Ok Estoy bien ciego ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Una voz femenina? What the fuck Este objeto me está viendo Me viene ¡Ay! Me persigue ¿Qué te pasa, Cholo? No me veas Me está espiando, Chavo También dice Sé que tienes el CP Sé que tienes el CP Sácalo Saca el CP, Cholo Sé que no tienes Soy el FBI Denunciado, Papu Denunciado, Papu Pero bueno, no importa Vamos a intentar regresar por el Jogger Porque definitivamente Siento que vamos a necesitar el Jogger Este mapa es de esos que dices Lo vas a necesitar No, 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 no No puedes decir No, no necesitas Jogger Necesitas Jogger en este mapa Si tan solo me acordara Era acá Ok, suena una botella de vodka Botella de vodka Botella de vodka Botella No la ubico bien Pero bueno Ahorita la buscamos Ahorita la buscamos Ahorita buscamos la botellita de vodka Tenemos que activar Ok, a ver Vente tú ¿Dónde estás? ¿Qué es eso? Oh, código de cilindro De centro de mando De dragón recogido Ok Los zombies nos dropearon Un código Para un dragón No sé para qué nos sirva Pero pues lo vamos a probar ahorita Supongo ¿Saben qué? Supongo que Sí, ya tengo una idea Tengo una idea Más o menos de dónde Lo tenemos que poner Ok, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Casi la cago Casi, casi Un pequeño Pequeño Cerca Cerca de la muerte Pero no pasa nada Está en recuperación Por una operación En su lugar Está manzana Ok Creo que ese tiro Ni cuenta Me di que lo hice Pero bueno Como les digo Creo que sé Donde tengo que ponerlo Sin embargo Vamos a tirar una caja Una caja Porque necesitamos la pipí Vamos, vamos Dame la pipí Dame la pipí Dame la, dame la, dame la Dame la, dame la Oh, Dios ¿Es en serio? Bueno, prefiero la Dracon A la... Oh, Dios ¿Qué carajo? What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? No me... No Hijo de puta ¿Qué fue eso? Oye, mamón No me tienes que matar A mí, cholo Yo soy el bueno En el mapa, culo No, mame Ok Me hicieron mierda, culo No No, pdc Pero, pero ¿Qué fue eso? No me lo esperaba Oh, maldito Señor, maldito No hay parada Ok Gracias Gracias, dragón No, o sea No, de verdad Definitivamente ¿Sabes qué? Eres a toda madre Dragoncito Eres a toda madre Pero bueno Vamos a ver para qué sirve eso Supongo que lo que me digan Es para que lo pongan acá Mantén X Mantén cuadrado Para módulo Grof En camino Módulo Grof En camino ¿Qué es eso? O sea ¿Para qué no sirve? ¿Cayó algo acá? Escuché Escuché Que cayera algo Escuché 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 Yo escuché Que cayera algo Ustedes también lo escucharon No estoy loco Claro que no Jiven Jiven No, no estás loco Solamente No sabes dónde cayó ¿Verdad? No, no lo sé ¿Dónde cayó? ¿Algo cayó? No sé qué cayó Veamos si es acá No Pues ni idea No tengo ni puta idea De qué fue lo que hice Afuera O sea Acá No Supongo que acá No hay nada No hay nada No, no, nada No ¿Saben qué? Tengo un pequeño Bueno, no un pequeño Pero un gran problema La palanca Con la que corro Con el control A veces como que sí funciona A veces como que no funciona Y créanme No, no, no Valí Valí mierda Valí mierda Valí mierda ¿Qué es eso? ¿Ronda 5? Tiempo ¿Qué? ¿Qué es esa? No sé qué dice No sé qué dice Mi jardín Soy un bruto No puede ser El primer intento No se puede quedar así No puede ser O sea Ahorita te mide el tiempo De cuánto llevas jugando Eso está interesante Ya sabemos dónde Tenemos que ir Ya sabemos qué es lo que Tenemos que hacer Vamos a rushar Juggerknock Y luego rushamos La pipi ¿Ok? Vamos, vamos Ya No vamos a hacer Nada más Vamos a rushar Ya no tenemos que Desperdiciar Todo lo que hicimos En la anterior ronda Así que bueno Vamos a acuchillar Ahorita Ahorita Eso lo vamos a acuchillar Espero que los perks No cambien Solamente Solamente espero Que no cambien Espero que no sea Como Setsubo no Shima Dios mío ¿Qué suena? Ok, la caja Ya no está Para donde estaba What the fuck Wey What the fuck Wey Nos quieren matar Culo Vámonos 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 Ey, 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 ey Pero tranquilo Papu Tranquilo Tranquilo Aquí Aquí no quiero estar rojito No quiero estar rojito Ahora sí Vamos a ver Que tenemos como retos Ok Adquiere un huevo de dragón Lo mismo Destruye la cámara De seis drones Valkyrie Ok Mata a 46 Con los rayos oculares De The Giant Ok No ¿Con qué? Mata a 40 zombies Con los rayos oculares De Gigant De Gigant Los rayos oculares De Gigant Supongo que El Gigante Es el que nos va a ayudar La verdad No tengo ni idea Pero bueno Vamos a intentar Hacer algo Optimando botellita De vodka Vámonos Vamos Segundo piso Joker por favor Joker Joker Ok No me defraude Joker Sé que va a seguir allá Podemos intentar Comprar La Faro No siento No siento que la Faro Sea una buena idea Pero Pues no perdón Nada ¿Verdad? Vamos a trollear El zombie Hola zombie Vámonos Vamos zombie Vamos a reparar Esto otra vez Un poquito más Ya deben de haber Llegado los zombies No No han llegado Los zombies No pasa nada Vamos a ver rápido Por acá hay uno Ok ok Estuvo raro esta doble cuchillada Pero Que bueno que me salió la primera Ok ya está Oh mira Que bonitas cuchilladas Estoy dando papu Oh no Siguiente cosa Que tenemos que abrir A ver Aquí habíamos escuchado Otra botella Vamos a aprovechar Que estamos en ronda baja A ver si la podemos encontrar Es que la escucho acá La escucho acá Pero ¿Ustedes de casualidad Ven la botella tirada? Ah ok ok Está en el piso Ok Si está en el piso Ok Estaba en el piso Vámonos 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 Activar la electricidad Misión Activar la electricidad Road 2 Dios mío Recargamos Ah Por aquí había un arma Sé que había un arma Y es la Ok Es la Vesper No sé si me conviene A la Vesper Me conviene más La BMP Ustedes me dicen Uno de los pinches comerciales De media hora Me cagan Pues eso es cuestión Lo leo de Twitch No mía Ya saben papus No me echen la culpa a mi Por favor Así que bueno Chavos Yo tengo Yo les comento Yo digo que me ayuden ¿Qué hacemos? Agarramos la faro Agarramos la BMP ¿O qué hacemos? ¿O nos esperamos la caja Y la pipí? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ok Yo estoy rochando puertas Y esto no debería de ser No Imagina Steve Ronda haciendo Vámonos Vámonos Vamos a esperar Que se junten un poco Los zombies Vamos a aprovechar Este que viene lentillo Por acá Uy Ey, ey, ey Tranquilo 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 Uy, 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 uy Uy, qué será Que estuvo Vámonos Un guerrero sin balas Es como un granjero sin campo Ok, no tenemos más balas Uy, uy, uy Está peligroso esto Está peligroso esto Está peligroso esto Está peligroso esto Tranquilo, no pasa nada A ver Vamos, vamos, vamos Estoy un poquito en conseguir Creo que para la BMP Vámonos, vámonos Ok, vamos, vamos Uy, 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 uy Shit, 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 shit Entonces, caja Caja Es que aquí no está la caja Así que definitivamente Vamos a tener que agarrar la BMP No teníamos otra opción, señores La caja no apareció Donde estaba la vez pasada Ok, gracias por la munición En un momento tan crítico Como este me toca la munición Y Ok, bueno ¿No tienes hermanos, compadre? Compadre, ahí está Necesito hacer puntos O sea, dame este recuerdo Ok Puntos, 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 puntos Puntos Vamos Vamos, vamos 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 ¿Qué mapa es? ¿Cómo que qué mapa es, cholo? ¿Cómo que qué mapa es? ¿Es Gorothcrowby? Saluden al bot Saluden al bot ¿Qué pedo con eso, güey? Pinche Nikolai Que ebrio, cabrón Corre, por favor A ver A ver, control Control Te voy a repetir Necesito que corras Ok What the fuck Me asustó Esa pop-up Es un custom map Mamá, ven Te la mamos Ok Ustedes me habían dicho Que esta cosita La teníamos que poner O sea, la poníamos Y nos caía En la zona donde me mataron Vamos a ver si es cierto Vamos a ver si es correcto Porque, ¿saben qué pienso? Que sí cae Pero cae donde Se le pegue La regalada gana Ok, ok Ya mismo sí Ok Supongo que la luz sirve Para que sepas Dónde cayó Así que, pues Eso es bueno Ey, tranquilo, viejo A ver Tranquilo, dice ese perro Ok, no sé ¿Para qué es esta mamá? No sé ¿Para qué es esto? O sea, es para Ah, ok Es como para que Atraigas a los zombies Ok Es para que Atraigas a los zombies No sé como para qué Pero pues Los atraes No sé para qué Ah, ok, ok, ok Creo que esta cosa Es lo del famoso rayo Ok, creo que esta cosa Era lo del rayo Oh, ok Ok Tenemos un círculo de red No sé qué es Pero pues Supongo que es para armar El arma especial O para armar algo Eh, no sé Definitivamente No sabemos qué sea Pero ahorita vamos a intentar Averiguar para qué Así que vamos por Nuestro juggernaut Y Para que esta vez No nos trolee El dragón Recordar Que si la pantalla Se pone amarilla Es que viene el dragón Y nos va a coger Ok Ahora ¿Para dónde vamos? Yo digo que Intentemos ver Investigar un poco más El mapa Creo que por acá Podemos abrir para otro lado Así que vamos a intentar Abrir para otro lado Vámonos para acá Espero que todo esto No sea el mapa Porque si no Voy a estar un poco decepcionado De que el mapa Este tan chico Ok ¿Aquí dónde estamos? Tank Factory Ok Vamos a la zona Del Tank Factory No sé para qué Nos sirve estar en esta zona Pero Lo vamos a averiguar Vamos a aprovechar estos puntos Vamos a aprovechar los puntos Aprovechemos el parma de puntos No 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 me hagas esto O sea No me puedes hacer esto De verdad De verdad No me puedes hacer esto ¿Cómo me vas a decir? Que me van a tirar Me van a encerrar De una manera tan troll Y voy a tener que volver A comprar Jogger Por Mi El maldito error ¡Tirantín! ¡Tirantín! Tranquilo viejo Tranquilo viejo Ok Tranquilo Gracias Tranquilo viejo Es que no quiero Seguir avanzando Sin Jogger Ok Último zombie El último zombie Regresamos por Jogger Control Por favor De verdad Es que ¿Saben qué es eso? Es eso O sea Les estoy Les digo El problema está en que El control ya no quiere correr Se camina Y tengo que Definitivamente Repararlo Esto Esto está muy troll Siento que voy a Filiar demasiadas veces En este mapa Por culpa del control No por otra cosa Por culpa del control Que no quiere correr Así que vamos a tener que aplicar La vieja técnica De ir por todo el mapa Saltando Como conejite Porque Correr No es una opción Es que Me choca Caminar A ver Vamos a ir por acá De este lado No hemos ido Ok Oh mira Este túnel Interesante Túnel Este túnel ¿Qué hace? Para limpiar ¿Qué? Para limpiar Escombros Ah ok Para tirarme por acá Ok También tenemos un túnel Y no sé ¿Qué hace? Otro túnel Aquí tenemos Double tap Baja Ok Gracias Acá hay algo ¿Cómo hacer el tanque? ¿Cómo usar el tanque? ¿Cómo usar el tanque? Ok 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 O sea Esa es la cosa Se la pongo acá Luego allá Y así Con eso Usamos el tanque Obviamente No creo que Vamos a usar el tanque Pero bueno A ver Vamos a ver ¿Qué más hay? Unos pequeños planos Por acá Que no los alcanzo a ver Mientras el zombie camina Ah sí Le podemos acercarlo No Ay Explotó Carajo Wow 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 Tranquilo viejo Tranquilo Tranquilo Uff Estuvo cerca Eso Estuvo cerca A ver Tú amigo No me das nada No sirve para nada No No sirve para nada A ver No vamos a hacer nada acá Esa es como que una zona Ok Aquí esta zona nos lleva Acá Color de cilindro Incorrecto Ah ok 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 Este no sé Qué color sea Pero bueno Lo vamos a intentar averiguar Porque el que De hecho el que acabo De recuperar Era de color verde Así que esto es Un poco interesante Acá hay otro Robocito muerto La ronda especial No la hemos conseguido La ronda especial Es la ronda Donde te vienen Todos los Todos los cositos locas Ok No quería activar eso Pero pues ya ni modos Supongo que esto Esto de ley Es para subirse algún dragón O algo así O sea La consola está desactivada Sí Esto es para De ley Y eso es sobre un dragón O sea Si no encontramos nada Por acá Ok Doctor Monty No me asustes Estas cosas No sé para qué Vayan a servir Pero algo Tienen que hacer No están de ayuda gratis Treyarch Piensa las cosas Even Sofía Es una inteligencia artificial Eh No me digas eso Tío No me digas eso Que me vuelvo loco Lo flipo Vamos por acá Tenemos que dar balas Tenemos que regresar Por balas de ley Así que No podemos seguir Perdiendo el tiempo En esta zona Ah Que de hecho ¿Para dónde era? Estoy mal Ok Aquí está la caja Vamos a intentar Comprar una caja Por favor Pipi 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 Oh no Sniper no Sniper Va a ser un poco Ok No 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 Y no No puede ser Los Ay Un sniper Me hizo perder De ¿Saben qué? Hasta aquí Hasta aquí Esto es Es tremendo Es tremendo Es tremendo O sea A un sniper Me hizo perder Cabrón Cabrón Un sniper Una puta sniper Pipi 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 Ah no Dios Dios mío Dios mío No puede ser No tengo la pipi Todavía Chavos Por favor En el chat En el chat Escriban Pipi Ven a mí Así escríbanlo Pipi Ven a mí ¿Qué es eso Para usar el puente? ¿Para qué será el puente? Ah Se me hace que es para conectar un lado con otro Como para que Si estás a punto de violarte Pues digamos que lo puedas usar Ok Vámonos Vamos por acá Recargamos esto De hecho ¿De qué color es nuestro suministro? Azul Ok Vamos a intentar poner esto nuestro suministro Azul No, 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 no A mí no me quemas A mí no me quemas Batilcholo A mí no me quemas A la mierda Yo me voy A mí no me quemas Julo ¿Me entendiste? Gracias Vamos a ponerlo En este azul Vamos a ponerlo en el azul Vamos a ponerlo en el azul Vamos a poner el módulo Vamos What the fuck Hasta me asusté esa mierda Ok Nos ponemos en esta posición Para poder sacarle el máximo provecho Vámonos Eso es como que Uy, uy, uy Lo que no entiendo es como que ¿Por qué los zombies se van por él? ¿Los zombies? A ver Ah ¿Los zombies no están destinados a la ronda? ¿O sí están destinados a la ronda? Ok Bien, 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 bien Ok Oh, Dios No, no, no El dragón está acá El dragón está acá Vámonos, vámonos Vámonos Corre, corre, corre Eso del dragón está súper troll Siento que vamos a morir En un intento de esos Lo siento Lo presiento A la verga Pero bueno Bien, bien, bien Nivel 17 Nivel 17, chabelo Vamos bien, vamos bien Vamos a comprar double tap Solamente para que Sea un poco más efectiva Nuestra submachine Ok Así es Tantas cosas fuera de lugar Ni Nicolai Tantas cosas fuera de lugar Ni Nicolai Tú sí sabes, papu No te preocupes Vamos por acá Acá es un poco más seguro Esta zona me gusta Esta zona creo que la voy a poder intentar Para utilizar Para dar vuelta Vamos a agarrar esto Buenas perros Buenas a todos Papi, vale Vale el dragón ¿Cómo que vale el dragón? Vale el dragón Vale el dragón No entendí eso Pero bueno No importa Ya tenemos todo ¿Verdad? Ahora sí Vamos a intentar utilizar el Wonder Feast Vamos a comprar esto por acá Y vamos a usar el Wonder Feast Una vez Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Electric Cherry No está mal Pero no es la opción que quería Vamos por la pipi Vamos por la pipi No voy a comprar chicle Los chicles son la última cosa que compro O sea, como si no me lo consideran Los chicles son la última cosa que compro Ok, a ver Vamos a reparar esta ventana Sí Ok, no Me he hecho casas Pipi, por favor Pipi 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 ¿Dónde están? Quiero verlos Quiero verlos Quiero verlos Ok, como que caen Como que salieron cayendo Así bien locochón Supongo Si no estoy mal Y pienso Es una teoría Que yo pienso Que debe ser correcta Que los drones valkirianos Van a asaltar algo O sea, es de ley F*** F*** What the f*** Oh, Dios mío God damn What the f*** 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 Mierda, mierda Oh, God damn Why me su... F*** F*** Está bien loco eso Está bien pinche loco Ok Wow Wow, wow, wow No me asusté No me asusté No me asusté ¿Dónde estás? Oh, no Oh, no Estuvo genial No mames, güey No mames Estuvo épico Épico Esos drones valkiria La verdad Me dio miedo Sentí que me iban a matar En algún punto No sé Se ven así Intimidantes, la verdad Pero bueno Vamos, Pipi Vamos, Pipi Vamos, Pipi Vamos, Pipi Ok Vamos a la vuelta El motivo de por qué me quedé En la Weevil Ustedes dirán Hiven Pero por qué te quedaste Con un arma Que no era La correcta Esta no tienes Esta no tienes Speedcola Hiven ¿Qué vas a hacer? Hiven No se preocupen, chavos Es porque Sé que me va a tocar La pipi Sé que me va a tocar La p*** pipi Oh, bueno La FPR Vamos con la famas La famas La famas no está mal No está nada mal No está nada mal No es la pipi Pero es la famas ¿Cuándo estarás investigando El easter egg Y ven? Pues básicamente Dame chance Ok, eso es un poco raro What the f*** ¿Qué es esa mierda, cabrón? ¿Qué es esa mierda? ¿Qué es esa mierda? ¿Lo puedo derrotar con esto? Oh Le dimos un vergazote No mames ¿Lo maté? ¿Lo maté? What the f*** Lo mandé a la mierda No mames Que épico estuvo Y conmigo no te metes Cholo Conmigo no te metes Cholo A la mierda Wow Estuvo genial Eso Definitivamente Pero bueno Raygon Lo siento No eres mi favorita La pipi es mi favorita Ah, no MX ganar No agarrar No agarrar Es un arma de one shot Ya sirven las armas de one shot En este mapa No sirven Ni en ningún mapa Sirven las armas de one shot Así que Te preocupes Si bien Vámonos Vámonos por acá Es un poco extraño Que la FFAR No la podamos modificar No sé si podamos Entrar al menú Y modificarla Porque si se encuentran ¿Cómo se llama? Estuvo Cuando nos entregaron Lo que vendría siendo La Razorback Nos las dieron modificadas Nos las dieron con un attachment O sea Porque obviamente La Razorback No está en el menú De armas editable Pero no sé si Con la actualización Ahora nos metieron La FFAR En zombies Como para poder mejorarla ¿Por qué suena esto? Me les gusta ¿Por qué no leí tu comentario Antes, Jesús? ¿Por qué no lo leí? ¿Por qué? ¿Por qué, carajo? No lo leí No Fucking Jodas No fucking Me jodas No puede ser No puede ser No Pero bueno, chavos Vamos a dejar hasta aquí Lo que es Los intentos En este mapa Siento que Conozco ya el mapa Las ubicaciones del mapa Ya siento que Ya me siento Como que empañado Con el mapa Así que ahora sí Ya vamos a hablar De lo que vendría siendo Easter Egg Y todo esto Denme chance Ahorita un momento Voy a tratar de investigar Quienes están conectados Para ver con quien Puedo conectar en llamada Así que mientras tanto Vamos a parar la grabación En los próximos videos de YouTube No sé qué esperan Ahí nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!